En cuatro de cinco agencias pertenecientes al municipio de Oaxaca de Juárez, en las que se realizaron elecciones el fin de semana pasado, se reportó saldo blanco, informó el presidente municipal José Antonio Hernández Fragua. En lo que va de 2017, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tiene registradas 140 quejas de mujeres que han sido víctimas de diversos tipos de violencia. En 2016 fueron más de mil casos. Mototaxistas de Santa Cruz, Bogotlán, vandalizaron una tintorería en esa demarcación. El motivo fue la inconformidad de un mototaxista cliente del negocio con una de sus prendas. 180 historias de mujeres presas por delitos como homicidio, tráfico de drogas o secuestro convergen en el penal de Tanibet. Algunas reclusas han sido olvidadas por sus familiares. Un hombre y una mujer presuntamente originarios de El Salvador fueron abatidos a tiros en Chahuités.